muy buenos días muchachos vamos a comenzar la clase la semana anterior antes de la fiesta patria habíamos revisado estos conceptos asociados a la curva de la bañera que involucraba el comportamiento que tenía un equipo dentro de toda su vida se le llama el ciclo de vida del equipo o el ciclo de vida del activo. Buenas, profe. Hola, buenas. Oiga, ¿está haciendo clases solo? Sí, me grabé nomás. Así que. Démosle, no sé cómo les comentaba, en esta primera etapa se van desarrollando la etapa de rodaje, luego su equipo pasa por una etapa de vida útil, esta etapa de rodaje se entiende que el equipo, sobre todo equipo de alto tonelaje, más robusto, en los primeros meses de funcionamiento, en los primeros meses de funcionamiento, el equipo genera altas tasas de falla, debido que hay una falta de conocimiento del equipo y también el equipo se está ajustando, hay etapas que el al inicio el componente se empieza a desgastar aceleradamente y que genera también falla, después ya cuando el equipo se ajusta, los componentes, las piezas se ajustan, ya la cantidad de falla también empieza a bajar. Entonces, se originan por temáticas conocidas, por falta de conocimiento de los mantenedores, de los operadores, pero después ya tenemos un equipo que puede durar fácilmente más de 10 años, ¿no? Y a eso le llamamos la etapa de vida útil. Y después va a llegar un momento en donde el equipo vuelve a tener alguna falla y empieza a incrementarse la falla, ¿ah? Entonces, esto es lo que nosotros analizamos la semana pasada, o sea, la semana antepasada. A partir de eso, un próximo trabajo ahí que van a tener, va a ser en donde yo les voy a entregar una ficha y ustedes van a tener que hacer un análisis de estos sucesos, ¿ah? Y yo les presenté un Excel que ustedes ponían los datos y entregaban los gráficos asociados a tres grandes indicadores, ¿ah? Que es la disponibilidad, ¿ah? que es la confiabilidad y que es la mantenibilidad, ¿ah? Entonces, esta va a ser la disponibilidad, esta es la mantenibilidad y esta es la confiabilidad, ¿ah? Más conocido como RAM, ¿ah? Si ustedes googlean y ponen RAM, ¿ah? Asociado al área de mantenimiento, te va a entregar estas tres características súper importantes para la medición y el comportamiento de su equipo, ¿ah? Entonces, hay muchos estudios asociados a lo que es el RAM, ¿ah? Y, y ojo que en cada actividad que usted va a desarrollar en su empresa minera, ustedes lo van a estar, eh, evaluando, ¿ah? Por una de estas tres, ¿ah? Uno de estos tres indicadores, o por los tres, ¿ah? Normalmente, el, el indicador que, que más conlleva una, una acción directa de una bonificación, etcétera, es la disponibilidad, ¿ah? Esto, eh, se enfoca que, a que el equipo sea confiable en su operación y que no falle. Mientras sea mejor la confiabilidad, significa que el equipo no tiene fallas, ¿ah? Y cuando hablamos de una buena mantenibilidad, hablamos de que, eh, los encargados de mantenimiento, ¿ah? Desarrollan, eh, tareas, tareas, eh, de buena manera y cumpliendo con los tiempos, cada vez desarrollando la actividad de reparación en menos tiempo. Entonces, para eso, tenemos que también tener el conocimiento, ¿ah? De cómo se organiza en sí una, una empresa y dónde está inmerso, ¿ah? Eh, el área de mantenimiento, ¿ah? Eh, ojo que en algún momento, eh, el, la, los profesionales encargados de mantenimiento pertenecían debajo de esta jefe de operaciones. Estaba el jefe de operaciones con su jefe de turno, con los operadores, y aquí salía otro cuadradito que era, eh, un encargado de mantenimiento y sus técnicos, ¿ah? Esto, esto con los años, esto con los años, empezó a, a cambiar, ¿ah? Y se, se cambia este concepto que les dije como las primeras semanas, eh, en algunos momentos de la historia, hace unos 20, 30 años atrás, las empresas todavía hablaban del mantenimiento como un mal necesario, ¿ah? Pero poco a poco empezó a tomar la importancia que hoy en día tiene, les comentaba que, por ejemplo, en la minería, entre el 40 al 50 por ciento, ¿ah? De los gastos, eh, de operación, están asociados a costos de mantenimiento, ¿ah? Entonces, se han determinado hoy en día, departamentos de mantenimiento, ¿ah? Y en otros lados, por ejemplo, aquí usted va a ver un depto de mantenimiento, y en otras empresas han desarrollado, por ejemplo, el departamento de confiabilidad, departamento de confiabilidad. Usted puede ver cualquier organigrama de una gran empresa minera, industrial, de, con que facture, ¿ah? Muchos millones de dólares, y, y va a darse cuenta de inmediato que tiene un departamento de mantenimiento, y un departamento de confiabilidad. Pero, ¿qué es lo que hace uno y otro? El departamento de mantenimiento se encarga de la actividad de mantenimiento correctivo, de reparar, de hacer el mantenimiento básico, las lubricaciones, algunas limpiezas, y por acá está más la gente de análisis predictivo, análisis de aceite, análisis de vibraciones, el tema de generar metodologías para las actividades de mantenimiento, entonces generar nuevos planes de mantenimiento. Por ende, este departamento está con una temática más ingenieril de mejorar la ingeniería del mantenimiento. Acá son los más de terreno, aunque vale destacar que los de departamento de confiabilidad también están en terreno, porque muchos de ellos son los montcón, como le llaman en algunos lados, que son los mantenedores bajo condición, van verificando mediante instrumental predictivo, cómo es el comportamiento de cada uno de su equipo. Y estos viejitos sí que tienen buenos sueldos. Hay un viejito que que tenga la habilidad, tenga el conocimiento de ver un espectro de vibraciones, rentabiliza mucho su estudio. Por otro lado, acá en el departamento de mantenimiento, por ejemplo, un soldador también tiene bastante, un soldador calificado, va bastante bien económicamente, y y lo otro va generando una carrera. Normalmente el soldador gana un un buen sueldo, pero se estanca, queda a a un nivel. En cambio los los técnicos mecánicos, automotrices, mantenedores, ellos van subiendo de nivel. Muchas empresas le van poniendo número y letra, y van subiendo a medida que se van demostrando que su desempeño es el adecuado. Y tienen que cumplir en muchas empresas, tanto años, como como pruebas que se le hacen internamente, o entrevista a su jefatura. Ahora, un un jefe de mantenimiento, que va a estar dentro de el departamento de mantenimiento, va a tener, como les digo, mecánico, electricista, instrumentista, y por otro lado, van a tener que tener los encargados de de la planificación del mantenimiento. Cómo se planifica y cómo la planificación conversa directamente con bodega, con el almacén. Es importante este, este nexo, porque cuando usted va a desarrollar una actividad de mantenimiento, tiene que tener en bodega los equipos, los instrumentos, los repuestos, sobre todo, las herramientas, en muchas oportunidades, las herramientas no están disponibles, y un equipo que usted tiene ahí detenido, está detenido no porque el equipo solamente haya fallado, sino que está detenido también porque no están las herramientas para intervenir el equipo, o sobre todo, muchachos, porque no están los repuestos, y eso es una pérdida de tiempo. Esto hace que el tiempo fuera de servicio aumente considerablemente, al aumentar el tiempo fuera de servicio, la disponibilidad disminuye, porque tú tienes el equipo fuera de servicio, en vez de que esté disponible, y al estar fuera de servicio, no está operando, y es pérdida, se le llama, en muchas ocasiones se le llama la destrucción del negocio, ¿no? Una estructura que debería tener más menos el departamento de mantenimiento que, ojo, aquí yo estoy hablando como el departamento de mantenimiento, siendo que, tal como le comenté anteriormente, hoy en día la empresa lo dividen las grandes empresas, porque obviamente la empresa más pequeña van a tener solamente un departamento de mantenimiento, y ahí van a tener al ingeniero de confiabilidad, pero en algunas empresas existe el gerente de mantenimiento y el gerente de confiabilidad. Aquí estoy viendo una empresa más clásica, y en esta empresa más clásica está el gerente de mantenimiento, y siempre ella tenía su ingeniero de confiabilidad. Entonces, este ingeniero de confiabilidad, alguna de sus funciones, alguna de sus funciones es ser el responsable, responsable, por ejemplo, de nuevos planes, de nuevos planes, planes de mantenimiento. ¿Ah? Jenener nuevos planes de mantenimiento, aplicar, aplicar, mantenimiento predictivo, ¿Ah? Y proactivo, que lo vamos a ver el día de hoy, cada uno de estos términos para quedar más claro cuando hablo de un mantenimiento predictivo y proactivo entonces dentro de otras funciones obviamente por espacio entonces él va a ser el encargado de estar aplicando por ejemplo, nuevas técnicas para desarrollar planes de mantenimiento, por ejemplo centrado en la confiabilidad un mantenimiento productivo total es como el cerebro y el que da la innovación a los procesos de mantenimiento para no mantener un departamento estático no hacer lo mismo de siempre ellos son los encargados por ejemplo también de empezar a gestionar la aplicación de lo análisis causa raíz los análisis causa raíz un planificador de mantenimiento el planificador de mantenimiento ayuda a planificar las actividades o sea él va a estar trabajando junto al ingeniero de confiabilidad y el planificador va a a tomar un plan y le va a decir mira, ese plan que usted indica tiene que tener este procedimiento procedimiento tiene que llevar estos insumos insumos tienen que tener estos repuestos tiene que ir esta dotación dotación de trabajadores tienen que tener esto este tiempo para desarrollar la actividad esa es la labor finalmente de de del ingeniero o técnico que va a estar a cargo de la planificación de mantenimiento en una empresa en muchas empresas este que viene acá abajo no existe porque el planificador también se hace cargo de la programación pero en las grandes empresas el programador es el que valga la redundancia programa las actividades de mantenimiento dice cuando hacer ¿ah? él dice mira esta actividad que estaba planificada porque esta actividad se había planificado de antes que hay que hacer esto 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 cada 150 horas cada mil horas cada 50 horas el programador dice ya esta actividad que cada 500 horas cada 500 horas se cumple en el martes ¿ah? pero el martes los viejos justos están en el cambio de turno entonces vamos a decidir y la vamos a hacer el miércoles ¿ah? y él que tiene toda a todos los viejitos en una lista él sabe que viejito es el mecánico el soldador el ayudante y empieza a generar ahí ya el Juan va a hacer esta actividad el Pedro y la María ¿ah? él de alguna manera va a de a indicar quién es ¿ah? y cuándo van a hacer la tarea ¿ah? el planificador dijo qué tipo de 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 perfil ¿ah? tiene que ir a hacer una actividad qué tipo de cargo él él solamente va a decir que tiene que ir un mecánico el planificador solamente va a decir que tiene que ir un soldador el planificador va a decir que solamente tiene que ir un lubricador en cambio el programador va a ser el encargado de decir de darle nombre a a ese cargo ¿ah? ese ese programador va a decir el Juan que es el soldador ¿ah? calificado va a ir a hacer esta actividad el Pedro que es el lubricador de nuestra empresa va a ir a hacer esta actividad esa es la pega del programador y uno puede ver que es una pega no tan compleja porque es dar nombre pero ellos trabajan con una planilla gigante porque imagínense ¿ah? donde su empresa tenga veinte equipos de movimiento de tierra de camiones tenga unos cinco ¿ah? cargadores frontales tenga unas tres palas mecánicas tenga unas perforadoras todo eso a su cargo gestionar la programación de cada una de ellas es una tarea titánica ¿por qué? porque también tienes que ver las condiciones de la mina muchas veces las condiciones de la mina no sé pues viene un proceso de parada de planta en camino entonces ¿por qué voy a detener el equipo hoy día? ya si en dos días más viene la parada de planta hago el cálculo y veo si el equipo puede estar esperando su mantenimiento preventivo dos días más para que así no detener el equipo no perder ese tiempo y de esta manera aprovechar cuando el equipo se tenga que detener por el mismo tema de la parada de planta o temas climáticos ¿ah? o también muchas veces tiene que estar resguardando el programador también tiene que estar resguardando si están los repuestos en bodega ¿ah? no vaya a ser que programe una actividad que dure cinco horas saque el equipo del proceso saque una pala mecánica del proceso y cuando los viejitos mantenedores vayan a hacer la actividad le digan oiga jefe el repuesto no está en bodega y eso va a ser una responsabilidad acá ¿ah? entonces es una labor que uno cuando les decía al inicio que es el que le da nombre a cada a cada cargo no es tan sencillo es mucho más complejo que eso luego viene el jefe del departamento de mantención el jefe del departamento de mantención es un 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 encargado de 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 la parte más técnica de más de ejecución de llevar esta planificación ¿ah? y esta programación pero en terreno él va a ser de alguna manera el que va a tener la responsabilidad de de comprometerse con operación para decirle no si este equipo yo te lo entrego en tres horas más y en caso de que sus trabajadores no lo entreguen en tres horas más a este viejito le llega ¿ah? este viejito también participa en todo lo que son los procesos de contratación de personal ¿ah? estos viejos son los encargados de estar indicando temáticas de seguridad temáticas técnicas el responsable es decir oye esta herramienta que tienen en bodega están totalmente dañadas por ende yo como responsable tengo que ir a la gerencia ir a la gerencia para decir oye cambien las herramientas este este jefe en algunos en algunos lados es un jefe que está con el grupo con el equipo y está ahí trabajando o por último acompañando o por último cuando llega el equipo al track shop este jefe llega y se reúne da la la motivación ¿ah? ayuda a llenar la ST comienza el tema del bloqueo y después se va a llenar papeles que son propios de la la gestión ¿ah? del jefe de departamento pero hay otros que solamente van a estar en la oficina y ahí es donde empiezan también los conflictos internos el supervisor es el que va a estar a cargo de algunas cuadrillas va a haber un supervisor que va a tener a cargo cinco personas y que estas cinco personas son los encargados de hacer el mantenimiento mecánico este otro supervisor es el supervisor de mantenimiento eléctrico va a estar realizando las temáticas eléctricas dentro de una mina dentro de un rajo dentro del en el equipo dentro de la área de molienda dentro de de la empresa de la línea productiva si es que estamos en una empresa que fabrica automóviles por ejemplo este supervisor va a estar este sí que es de terreno es como la la cara visible del jefe normalmente a este le dicen el líder porque no sé si han visto algunos algunas figuritas que dicen el jefe el jefe está acá arriba y toda su gente está empujando ese bloque en cambio el líder el líder está con su gente empujando el bloque siempre una figurita como esa líder entonces el supervisor tiene es más líder que jefe ¿cuál es mejor? ¿cuál es peor? tiene sus cosas y sus contra una empresa necesita llenar mucha documentación y la empresa necesita un responsable en caso de que uno de los personales de mantenimiento se me lesione se tenga algún accidente la responsabilidad directa va a ser acá del hombre del jefe de departamento jefe de área ese tiene esa responsabilidad y él se va a la calle si es que un accidente muy grave denme dos segundos y les voy a mostrar tengo que primero descargar el o sea no no descargar abrir el whatsapp porque ayer me mandaron un video de un grave accidente que que se desarrolló en en ventana estaban moviendo un uno de estos crisoles de fundición y pasó por una operación un tanto inestable una operación tanto inestable se se fue fue contra el aquí lo tengo lo voy a compartir de inmediato acá está vamos a compartir y este crisol cayó a la pared y en la pared derritió fundió todo lo que estaba ahí en la pared y como habían cable eléctrico tocó los cables eléctricos y se generó un cortocircuito y ahí tiene ese era el el puente grúa que estaba manejando con el crisol donde iba y y accidentes de esa envergadura accidentes de esa envergadura pueden verse afectado directamente entonces siempre después que ocurre un un incidente o accidente se desarrolla un análisis un análisis causa raíz para no repetir esto para ver qué qué fue lo que ocurrió por parte del área de mantenimiento como el área de prevención de riesgo entonces aquí describe descripción cuando el operador de la grúa carga el metal blanco cuando el operador de la grúa carga el metal blanco en el PS número 2 se produce una reacción violenta del material provocando proyección del líquido fundido a la pared del a la pared cable y equipo eléctrico o sea cuando tocó el cable y tocó la pared fue fundiendo todo para abajo generando incendio en el sector quien resultó afectado o del o la calificación un evento significativo menos mal sin lesiones el operador igual está alejado pero si hubiese habido un operador abajo muchas veces abajo está el que inyecta oxígeno o el que va moviendo la la escoria el viejito muere de inmediato cuando ocurrió el 21 hace dos días atrás el martes martes 21 martes 21 a las 16 15 horas en el exterior de la nave de fundición al lado sur esto fue en ventana por si acaso y esta gerencia fundición y refilería causas preliminares desconcentración del operador al cargar el SPS ahí está el puente grúa donde llevaba este viejito el el crisol el CP2 donde se produce la reacción violenta y hasta lo marcaron con rojo ahí está el incendio y el aprendizaje el aprendizaje siempre mantener la concentración al realizar la tarea crítica de carguillo de líquido fundido entonces cuando se trabaja en la minería no es no es un un trabajo muchas veces como como en el de la industria yo les comento esto porque la experiencia es que una gran mayoría de los mecánicos automotriz se van a trabajar a la industria más la minería más que la industria yo creo como un 60% igual hay muchos que están en la en la industria en automotora en servicios técnicos pero en esos en esos en ese tipo de sector de empresarial hay más accidentes pero no son tan graves en la minería se han dado cuenta la minería son son los que generan menos accidentes pero normalmente tienen las tasas de fatalidad más grandes porque que se rompa un eje de de una camioneta no es lo mismo que se rompa un eje de un camión ¿ah? entonces la 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 consecuencia es mucho mayor y y ahí más adelante les voy a mostrar un un sinfín de de figuras de fotografías de de aquello ¿ah? luego como hablaba del supervisor está el personal de mantenimiento ahí vamos a encontrar mecánicos eléctricos soldadores gafitas y y y luego viene el personal administrador les digo cada uno de ellos cada uno de ellos mecánicos eléctricos en sí también tienen una carrera laboral ¿ah? en donde puedo tener un un mecánico ¿ah? uno va puedo tener un mecánico uno B puedo tener un mecánico eh dos A eh dos B dos C ¿profe qué significa eso? significa los niveles ¿ya? de conocimiento expertise eh eh competencia que usted tenga probablemente si ustedes van a una empresa iniciando su carrera profesional usted va a ingresar acá ¿ah? a medida que que muestra no solamente si tienen que demostrar primero que lo está motivado en el trabajo que lo hace con responsabilidad que no ha tenido ningún accidente eso también entra en su fichita ¿ah? que ha cumplido los dos años para saltar al dos B y que además ha participado en algunos cursos usted sube al dos B ¿ah? después sube al dos A después sube al uno B y aquí usted ya lleva unos ocho años en la empresa ¿ah? y acá ya lleva doce ¿ah? en doce años uno puede alcanzar esto por dar un ejemplo hay otros que es más corto otros más largo hay otros que tienen más escalones ¿ah? eh pero esto te permite obviamente cada alza hay un aumento de sueldo ¿ah? hay un aumento de sueldo por cada uno de estos niveles y eso lo va a ver en los mecánicos en el eléctrico etcétera en como les comentaba en alguno en algunas tareas más específicas ¿ah? no está esta carrera sino que un soldador calificado le van a pegar le van a pagar X ¿ah? y varios millones ¿ah? eh pero no tiene una carrera se que se estabiliza el aire ¿eh? también tenemos el personal administrativo el bodeguero el encargado de adquisición auxiliar el secretario técnico etcétera todos ellos forman parte entonces de este departamento que tal como les dije el el departamento en la en las empresas clásicas tienen el departamento de mantenimiento en la actualidad las empresas que han mejorado su quehacer en el área de mantenimiento ¿ah? tienen el departamento de mantenimiento y el departamento de confiabilidad ¿ah? separado ¿ah? son dos son dos departamentos diferentes que trabajan a la par eso sí tienen que trabajar a la par porque si no sería lo peor pero también hay empresas que no tienen no tienen departamento ni área y con suerte tienen un viejito encargado ¿ya? que cuando falla llama a cierta empresa para que venga a reparar ¿ah? ahí hubo un momento que se externalizó mucho el mantenimiento ¿ah? tengo un un alumno que su que empezó a hacer una una práctica en una empresa en Santiago y luego fue contratado ahora el ingeniero ¿ah? ingeniero del día y ahora está haciendo su trabajo de título en esa empresa y y lo que está desarrollando él es un trabajo de de evaluar la factura la factibilidad técnica y económica de implementar un departamento de mantenimiento porque era una empresa ¿ya? de una flota de camiones y no tenía y cuando fallaba un camión partiendo quedaba detenido como fácilmente más de ocho horas luego se llamaba a una empresa X la empresa X viene le cobra el venir le cobra el diagnóstico de la falla y le cobra la la reparación y yo y obviamente algunos repuestos con sobrecargados los valores eh una pérdida económica muy alta ¿no? entonces ellos están diciendo porque lo están haciendo dado el otro compañero de él no no está en la empresa pero eh le le están proponiendo a la jefatura eh la importancia de contar con un departamento de mantenimiento ya hicieron una encuesta que han generado algunos algunos propósitos están describiendo cuáles son eh los diferentes cargos que tienen que haber después que generen los cargos tienen que generar los perfiles de ese cargo para saber si el el planificador va a ser un técnico va a ser un ingeniero y con todo eso van a decir mira al levantar esta área eh tu empresa va a tener que gastar esto ¿ah? pero va a salir ganando esto porque ahora ya no vamos a llamar a esa empresa sino que vamos a desarrollar todas las actividades acá al interior pero ojo se espera que fuera así puede que el beneficio sea menor y si el beneficio es menor bueno sigamos trabajando con esa empresa externa pero que alguien le diga a esta empresa a esta a esta gerencia que lo que están haciendo está bien o está mal en estos momentos están navegando a ciegas ya entonces eh vamos a a a indicar cuáles son los tipos de mantenimiento existente ¿ah? cómo se le llaman cómo a a qué a qué se ven afectados ¿ah? cuál es eh esta estrategia y cuál es la diferencia entre una estrategia de mantenimiento y un tipo de mantenimiento ¿ah? que es bastante diferente entonces siempre cuando nosotros empecemos a generar un plan de mantenimiento ¿ah? que es lo que les voy a pedir en algún momento eh tenemos que de toda el listado gigantesco que mi empresa puede tener de equipo ¿ah? todo el listado no sé pues de de cien equipos diferentes incluyendo compresores bombas camiones ¿ah? eh chancadores molinos etcétera o si en una industria eh la fresa el torno los rectificadores ¿ah? soldadora etcétera son muchos hay que seleccionar un un activo ¿cuál es el más crítico? porque tengo que partir con algo si la empresa no tiene mucho yo no puedo decir ah voy a partir con todos los equipos haciendo un un plan de mantenimiento ¿no? hay que elegir uno y una vez que elijamos uno lo desarrollamos lo entregamos a la gerencia la gerencia lo aprueba se empieza a aplicar evaluamos ¿cómo va este plan de mantenimiento? ¿ha traído menos accidentes? ¿sí? ¿ha traído más tiempo de ha traído menos tiempo de reparación? ¿estamos haciendo la reparación más más corta? ¿sí? hay un peque hemos generado eh ahorro totalmente entonces ahora que ya sabemos que este que este plan de mantenimiento a este equipo funcionó y y trajo beneficio busquemos otro equipo ¿ha? pero siempre hay que buscar de a uno no 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 podemos partir con todo eso es lo lo indispensable porque muchas veces muchas veces la empresa piensa en lo que no ha implementado nunca eh ninguna actividad de mantenimiento y usted le está pidiendo hacerlo a todos no tienen que convencer de a poco y tiene que haber pruebas ¿ha? eh mantenimiento autónomo muy muy usado en muchas ocasiones nosotros cuando ya tengamos ¿ha? eh listo identificado ¿ha? el el equipo ¿ha? eh vamos a tener que buscar todo este tipo de información la 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 recopilación de información técnica está asociado a a lo que nos entregó el fabricante ¿ha? a los manuales de de taller a los catálogos de taller ¿ya? a a las normas de seguridad que tiene mi empresa algunas normativas medioambientales de seguridad de calidad que tiene la empresa eh las recomendaciones que nos puede hacer el fabricante el fabricante ya nos da una pauta ya nos entrega algunas actividades de mantenimiento pero ojo esas son algunas actividades de mantenimiento básica en algunos casos básica y muchas veces nosotros tenemos que ponernos en en la idea de que el fabricante nos entrega un equipo nos entrega unas pautas pero para él también le conviene que que su equipo tenga una que otra falla y que usted tenga que comprar los repuestos a esta empresa ¿ha? también hay un un perfil del negocio una forma del negocio que tiene la empresa fabricante en donde usted no va a tener otro oferente y va a tener que comprarle el repuesto a él ¿ha? ahí es donde las empresas ¿ha? también ganan si imagínense que una un un camión de alto tonelaje debe estar entre 5 a 6 millones de dólares y como ellos venden un no venden solamente el camión sino que venden en el camión más un servicio ¿ha? ese servicio normalmente puede durar 5 años 10 años y en esos 10 años duplican o triplican ¿ha? el lo que el valor de venta del equipo porque al comprar el equipo y al firmar ¿ha? ese contrato le dicen ya nosotros los vamos a acompañar por 10 años pero los repuestos se los cargamos a ustedes ¿ha? ¿qué repuesto? los repuestos que tienen una vida útil y le entregan el listado de repuestos ¿ha? los componentes que tienen una vida útil le entregan un listado de repuestos por ejemplo filtro filtro de aceite de aire ¿ha? correas ¿ha? lo que fuese hay hay componentes inyectores hay hay componentes que sabemos que tenemos que cambiarlos cada 3 años ¿ha? porque si no 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 se mantiene la garantía del equipo entonces ahí la la empresa que compra ese equipo lo compra a 5 millones de dólares sabe que en 10 años va a estar pagando unos 7 millones de dólares extra ¿ha? por todos los repuestos ¿ha? imagínense que un que un un motor de tracción de estos camiones de alto tonelaje con Maxu están entre 700 mil dólares ¿ha? y el equipo en sí vale 6 millones de dólares entonces y se lo aseguro que que va a tener uno o dos cambios durante estos 10 años de ese de ese componente porque la operación del equipo normalmente está a cargo de la empresa mandante de la de la de la empresa que dueña de la mina ¿ha? y tiene operadores y los operadores muchas veces para llegar a cumplir una meta de producción porque así se ganan un bono eh se ponen de acuerdo con el palero y le dicen oye sobrecárgame el equipo nomás porque si no yo quiero el bono al final de mes entonces ¿qué es lo que hace Comaxu, Caterpillar la grande empresa tienen sensores ¿ha? de presión en los amortiguadores ¿ha? y y ven que cuántas veces se sobrecargó el equipo entonces cuando se revienta un amortiguador un amortiguador debe tener un costo como de entre 100.000 dólares y 80.000 dólares ¿ha? eh se se revienta y se fractura y se rompe un amortiguador eh Comaxu, Caterpillar eh van a decir oye nosotros no es culpa de que este amortiguador esté malo ni haya sido de mala calidad sino que mira nosotros te dijimos que había que cargarlo con 280 toneladas máximo y mira este operador tanto tanto porque lo tienen identificado el operador tanto tanto los días tanto 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 estuvo trabajando sobre un 25% eh extra de la carga nominal que podía tener su equipo entonces esto esta falla se da por una mala operación que porque el equipo sea de mala calidad así que usted corre con los gastos y ahí obviamente la mandante paga ese gasto y habla y habla con el operador oye ya tercer eh eh motor de tracción o o el quinto amortiguador que ya hay fracturado durante este año eh vamos a cambiar a hasta que llegó su trabajo eh y y son acciones que están tienen el diario de vida pero de monitoreo constante de estos camiones son tan costosos y a eso se le empieza a llamar todo esto del mantenimiento 4.0 ¿Ah? Tienen una unos transmisiones unos transmisores eh satelitales los camiones las palas que toda esa información se va a este aparatito que por ejemplo en los comaxos se llama el BHMS y mediante señal satelital ¿Ah? llega un satélite y ese satélite le entrega a la central que que en en algunos casos están pueden estar en este país en otros casos pueden estar en otro país pero van monitoreando de inmediato y no sé pues desde otro país te llaman y dicen oye el viejito tanto tanto vuelva a sobrecargar el equipo se avisa ¿Ah? y están constantemente controlando eso ¿No? eh entonces siempre hay que estar revisando lo que nos entrega la empresa pero siempre con la visión de qué podemos mejorar ¿Ah? ¿Cómo lo podemos mejorar? con eso nosotros podemos tomar la decisión de seguir una estrategia u otra tenemos dos grandes estrategias tenemos una estrategia de mantenimiento preventivo ¿Ah? significa que vamos a adelantarnos a una falla vamos a a decir que aquí en este punto del tiempo está la falla vaya aquí va el tiempo de su equipo ¿Ah? su equipo ya va aquí con 80 horas de servicio ¿Ah? y su equipo hubiese tenido una falla a los 120 horas ¿Ah? pero usted tomó la decisión de hacer un mantenimiento preventivo a las 100 por ende se adelantó a esa falla se adelantó esa falla en caso de que no hubiese tomado la decisión de hacer ese mantenimiento preventivo ¿Ah? y sigue continuando llegó a las 150 horas y el equipo ¿Ah? falló y de esta forma nosotros tenemos actividades que son para prevenir una falla y otras para reparar una falla ¿Ah? esas son las dos estrategias pero ahí se empiezan a dividir los diferentes tipos de mantenimiento ¿Ah? que voy a tener un mantenimiento basado en la condición que es propio de las actividades de mantenimiento lo que le hablaba en la mañana los que participaban en el área de Moncón por ejemplo con actividades de mantenimiento predictiva ¿Ah? mediante el monitoreo constante el análisis de aceite el análisis de las vibraciones ¿Ah? ellos trabajan entonces con mantenimiento basado en condición ¿Ah? por otro lado tenemos el mantenimiento planificado esto está muy asociado a a a una frecuencia a lo que ustedes van a estar trabajando constantemente ¿Ah? en los equipos automotrices que dice este aceite se tiene que cambiar a los 10.000 kilómetros este aceite se tiene que cambiar a los 15.000 kilómetros entonces uno hace de alguna manera una planificación ¿Ah? una planificación preventiva pero asociada a una frecuencia esa frecuencia puede ser semana meses año pueden ser por kilómetro puede ser por hora entonces vamos a tener diferentes opciones para desarrollar este tipo de tareas ¿Ah? van a ser tarea en su en su momento tarea sencilla de lubricación pero en otros casos pueden ser tareas más complejas de cambio de alguna pieza ¿Ah? o puede ser una tarea más 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 compleja que puede llegar a ser un overhaul ¿Ah? y ahí ya se planificó que se indicó que en después de de 10 años de uso el equipo se tiene que pasar por un overhaul después de 70.000 horas de trabajo el equipo tiene que hacer un overhaul o el componente no siempre vamos a hacer un overhaul al equipo completo porque el chasis va a estar ahí y nos vamos a tener que hacer un overhaul al motor sacamos el motor o sacamos el módulo de potencia ¿Ah? y ponemos uno nuevo ¿Ah? y por mientras el otro le generamos un overhaul para no perder eso para qué lo vamos a tomar y botar a la basura si puede pasar por un proceso de overhaul todavía a menos de que ya esté desgastado completamente y la holgura ya no de más y no no se pueda alguien podría decir profe que lo podemos metalizar para sí pero no va a quedar igual y frente a las cargas que hay en equipo minero y frente a la seguridad del usuario la empresa nos hace responsable y dice no mejor botemos esto y vendamos lo alquilo y recuperamos algo por ahí ¿Ah? son son políticas que tiene que tomar la empresa el otro donde teníamos estas dos actividades previas estos dos tipos de mantenimiento previo a la falla para prevenir una falla luego viene el correctivo ¿Ah? y el correctivo es cuando el equipo ya falló ¿Ah? ya no hay nada que hacer lamentablemente el equipo falló en el momento más inoportuno ¿Ah? en donde el equipo estaba rumbo al cerro con no no al cerro iba iba bajando el cerro con carga al chancador ¿Ah? y se rompió un motor ¿Ah? de tracción ¿por qué? porque lo sobrecargaron ya lleva tres días el operador sobrecargándolo y ambos turnos lo han sobrecargado estamos llegando estamos llegando a final de mes ¿Ah? en donde ahí se cierran las cuotas entonces algunos quieren llegar a eso y ahí es donde hay que hay que poner mucha atención los supervisores de operación ¿Ah? siempre atentos sobre todo en los últimos cinco días del mes y cayó entonces nosotros tenemos diferentes tipos de diferentes tipos de mantenimiento correctivo ¿Ah? tengo un mantenimiento correctivo urgente y planificado pero puedo tener un tipo de mantenimiento correctivo urgente y no planificado puedo tener un tipo de mantenimiento correctivo no urgente ¿Ah? y planificado o no planificado ¿por qué algunos pueden ser no urgentes? porque puedo tener un equipo que falló pero tengo un equipo en stand-by que entre inmediato a reemplazar entonces este que quedó con falla decimos mira no lo arreglemos todavía porque viene ahora el cambio de turno dejémoslo para mañana es más no tenemos el repuesto entonces ¿qué pasa si está hasta mañana? no, no hay ningún problema porque el equipo que lo dejamos en stand-by está funcionando y está cumpliendo la misión de él entonces mañana lo solucionamos ¿Ah? o algunas fallas ¿Ah? eh se generan pero no no hacen que el equipo o el proceso productivo se detenga sino que baja baja la producción por ejemplo en vez de estar haciendo 100 unidades por hora ahora estamos generando 70 unidades por hora porque mi equipo tiene una falla no me ha detenido el proceso no se ha detenido el estivo pero sí ha bajado el rendimiento ¿Ah? y por lo mismo decidimos mira nosotros en esta empresa trabajamos de las 5 a las 6 de la tarde y esta falla ocurrió a las 4 de la tarde sigamos trabajando con el equipo así ¿Ah? porque no me afecta la seguridad de mis trabajadores porque no va a afectar el producto entonces ¿Para qué detenerlo? porque si lo detenemos vamos a tener que estar una hora dos horas en reparación y cuando terminemos ya se va a cambiar el turno entonces le vamos a decir a los muchachos de mantenimiento que lamentablemente se van a tener que quedar después del turno ¿Ah? ¿Quién está de acuerdo? o la empresa ya trabaja con mantenedores en ese horario para que se hagan todas las reparaciones fuera del horario de producción ¿Ah? entonces de las 4 de la tarde a las 6 de la tarde se sigue trabajando con menos producción con menos cantidad de unidades por hora pero terminada a las 6 de la tarde se apagan los equipos entra la gente de mantenimiento que le ofreció ahí una hora extra un bono ¿Ah? y lo estuvieron de acuerdo los muchachos actúan reparan cumplen la tarea resuelven la tarea entre horas y se van ¿Ah? eso no fue urgente pero hay otras otras reparaciones que tienen que ser urgentes porque falló la cinta transportadora ¿Ah? y me detuvo todo el proceso entonces ¿tenemos que reparar la cinta transportadora? sí o sí ya los muchachos agarran una pala se suben arriba a la cinta a sacar el material ¿Ah? a punta de palas van a estar sacando el material se repara la cinta y empieza el proceso de marcha blanca nuevamente para estar cargando nuevamente el equipo ¿Ah? entonces va a ir dependiendo si una reparación urgente o no urgente pero esas son las correctivas ya ocurrió una falla ¿Ah? y ojo no crea que una falla es solamente la detención de un equipo también le llamamos falla cuando una una falla eh disminuye la capacidad productiva de su equipo ahí estamos hablando de una falla parcial ¿Ah? y cuando se detiene completa es una falla total ¿Ah? ojo que todos estos temitas que yo le hablo entran en el el certamen como como caso en un certamen por ejemplo yo normalmente utilizo les digo el siguiente el siguiente caso en en un proceso productivo el la cinta transportadora su función principal era transportar material del punto A al punto B a doscientas toneladas por hora ¿Ah? eh pero ocurrió un incidente que generó que la cinta transportadora esté generando ciento veinticinco toneladas por hora ¿Qué tipo de falla es? ya ahí usted busca el tipo de falla o o asociándolo a qué tipo de mantenimiento debería actuar ¿Ah? siempre mis mis preguntas están asociadas a casos más que a una pregunta específica de materia no le voy a decir ya dígame la definición de mantenimiento correctivo no para nada ¿Ah? sino que son casos con todo esto con todo esto cuando usted tiene ya las estrategias de mantenimiento preventiva correctiva y conoce los tipos y dice mira para mi equipo voy a tener mantenimiento solamente preventivo ahí está generando un error porque tiene que tener claro que su equipo va a fallar entonces usted no se puede sesgar y decir no solamente voy a trabajar con mantenimiento preventivo no no voy a programar ni planificar en mi plan de mantenimiento las tareas correctivas y eso está mal que su equipo va a fallar entonces igual uno tiene que prever esa falla ¿Ah? como usted ya conoce su equipo usted ya tiene información usted ya tiene experiencia la empresa tiene mucha más experiencia entonces se generan actividades de mantenimiento correctiva para decir mira en caso de que falle la correa se actúa así en caso de que falle una manguera y se rompa una manguera actuamos de esta manera y está todo el procedimiento ¿Ah? y lo preventivo también vamos a generar todo el procedimiento y todo eso lo vamos a subir a un ERP ¿Ah? es un software de planificación empresarial que se le llama en nuestro caso en el Fractal que es un software ¿Ah? de gestión de mantenimiento de administración de mantenimiento ¿Ah? pero tengo que tener claro primero cuáles actividades van a ser correctivas cuáles van a ser preventivas y por consiguiente reconocer cuáles son los tipos de mantenimiento ¿Ah? tenemos diferentes tipos de mantenimiento ¿Ah? en donde podemos ver algunos que son muy clásicos la mantención por falla o por avería ¿Ah? eso significa que si falla reparamos no se hace nada más el equipo falla se repara ojo que hoy en día muchas empresas mineras están trabajando de esta forma como el precio del cobre está muy alto le dan prioridad a la producción no hay que producir producir es que va a fallar el equipo que falla te compro otro ¿Ya? ahora que son los jefes habrá que hacer caso se toman esas decisiones muchas veces ¿Ah? y con el tema de la pandemia también se vio bastante afectado esta línea ¿Ah? porque cuando se empezaron a restringir la entrada de trabajadores a las plantas mineras ¿Ah? por ejemplo yo tengo alumnos de ingeniería de mantenimiento que fueron técnicos en automotriz que que me decían profe estoy hace tres meses abajo porque con teletrabajo ¿Ah? y la idea de ellos es que tenían que darle prioridad a la operación entonces subían cuando ocurría una falla muy muy grave decían oye viejito tres de a todo tu turno a toda tu cuadrilla porque se reventó esto y y esto ya no le puedo decir no sigan produciendo si no se puede entonces ahí estaban siempre atentos a que podían subir en algún momento pero muchas actividades de mantenimiento quedaron fuera botadas ¿Ah? y ahora con lo que todos me comentan mis ex alumnos eh están en 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 proceso de de tratar de inspeccionar de revisar de ir cambiando ahora han tenido mucho trabajo porque le dijeron ya vamos a tener que empezar a hacer todas las actividades que habían quedado ¿Ah? eh botadas otro tipo de mantención en la preventiva la periódica la que es por fecha ¿Ah? hay una mantención correctiva pero asociada al diseño esto es como una especie de de rediseño veo que tengo un equipo que falla constantemente y siempre falla esa pieza ese componente y nos damos cuenta que falla porque tiene está muy cercano a una fuente de calor que hace que se vaya degradando muy rápido su grasa su aceite por ende nosotros tomamos la idea de decir ya uno cambiamos este componente de acá o cambiamos esta fuente de calor a otro lado o le o le generamos una ventilación más efectiva y ahí nuestro cerebro empieza a funcionar y tomamos la decisión de hacer un cambio al diseño ¿Ah? mantenciones sintomáticas predictiva y proactiva que lo vamos a ver ¿Ah? en unos minutos más ¿Ah? y finalmente la elección de cualquiera de estos tipos de mantenimiento ¿Ah? va a depender finalmente esto porque muchas veces la mantención por falla es la económica porque no estoy gastando en recursos en repuestos de forma excesiva obviamente cuando falla tengo que poner repuesto nuevo pero muchas veces tengo un rodamiento que tengo que cambiar porque mi plan preventivo me dice que tengo que cambiarlo cada cinco mil horas y uno dice pero jefe este rodamiento está bueno sí pero la pauta dice eso y si no lo cumplimos no 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 está la garantía ¿Ah? ¿Ah? por ende en algunas condiciones la mantención por falla es más económica ¿Ah? pero en otras cuando falla y se falla catastróficamente los costos se van a las nubes ¿Ah? ese es lo malo de la mantención por falla que podríamos estar pensando oye espectacular porque es un le doy el el uso al componente hasta la última y cuando falla me falla ese componente nomás que de repente ese componente falla y me lleva otros componentes a la rata ¿Ah? no se va solo se lleva a otros con él y ahí me quedan fallas catastróficas un un incendio ¿Ah? y olvídese ¿Ah? no sé como les comenté tenemos ¿Ah? nuestro equipo funcionando tenemos nuestro equipo funcionando si hay un fallo ¿Ah? si hay un fallo podríamos decir mira este fallo fue imprevisto mantenimiento correctivo si alcanzo a a prever ese fallo me adelanto al fallo mantenimiento preventivo y ahí empieza ¿Ah? el mantenimiento correctivo una reparación como les dije puede ser una reparación provisoria para no sé mira hagamos dejemos con un puente porque queda una hora del turno dejemos esto hagamos un puentecito acá por mientras puente eléctrico sabemos que estamos trabajando bajo condiciones normales pero vemos si vamos a estar acá todos atentos ¿Ah? es un mantenimiento paliativo ¿Ah? son arreglos minúsculos ¿Ah? que ojo que pueden traer un serio problema no es recomendado pero muchas veces se hace si una cosa que uno le diga acá y otra cosa el terreno que hay que salir de algún de algún problema en más de alguna ocasión ¿Ah? y una reparación definitiva en algunas ocasiones con modificación ¿Ah? como les dije un mantenimiento de mejora de rediseño ¿Ah? o sin modificación un mantenimiento correctivo clásico y por otro lado el mantenimiento preventivo podemos estar vigilando el equipo o sea monitoreando el equipo viendo su condición mira como va la temperatura subiendo de esto ya detenlo porque va a fallar mira como va aumentando la presión de esto detenlo porque va a fallar ese es cuando uno habla de una vigilancia por el otro lado eh sin vigilancia y es un mantenimiento preventivo sistemático ¿Ah? eh y este preventivo sistemático habla de fechas lo que les dije cada cien horas ¿Ah? cada diez mil kilómetros hay cambio de aceite eso no se vigila yo no voy yo con el automóvil nosotros no vamos a ir a los dos mil a que le hagan un ensayo del aceite ¿Ah? no no en nuestro en los camiones de alto tonelaje sí porque ahí se buscan otras cosas ahí yo vigilo eso ¿Ah? porque estamos hablando de valores exageradamente distintos ¿Ah? entonces en un en una vigilancia le vamos a llamar mantenimiento predictivo que puede ser con una vigilancia continua vamos a poner unos sensores que me vayan diciendo todos los días y a cada minuto cómo es la situación cómo va siendo la situación el estado de mi componente profe pero eso sería mucho gasto totalmente mucho 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 gasto ¿Ah? esto trae mucho mucho gasto entonces no lo puedo utilizar para cualquier equipo ¿Ah? no lo puedo utilizar para cualquier componente por ejemplo una turbina de gas para una termoeléctrica voy a tener que aplicar una vigilancia continua sí o sí porque en caso de que llegue a fallar porque en vez de vapor entró una gotita de agua me mató todo el sistema se voy a ponerle muchas trabas mucha vigilancia en muchos cuidados ¿Ah? y ahí le llaman un mantenimiento monitorizado ¿Ah? y sin vigilancia continua predictivo o sea mediante ronda mediante cita mediante inspecciones ¿Ah? yo una vez al mes voy a ver la condición del motor mediante un análisis de vibraciones yo me cada 125 horas voy a sacar una muestra de aceite y voy a llevarlo al laboratorio ¿Ah? eh que me entreguen un informe de cómo es la cómo está la condición del aceite ¿Ah? y eso se hace constantemente en los camiones de alto tonelaje el otro día les mostré una ficha de análisis de aceite que era del motor de este camión de alto tonelaje de la pala era de una pala ¿Ah? eh por otro lado puede ser el el aceite de de los motores de tracción ¿Ah? los motores de tracción tienen un tapón magnético donde sacan ese tapón magnético y ven cuánta cuánto metal eh ferroso tiene entonces si tienen mucha acumulación de material ferroso los viejitos dicen de inmediato ah cambiamos el aceite y y sigamos analizando esto porque probablemente hay un desgaste excesivo al interior de los engranajes planetarios que nos va a traer un problema entonces dejemos esto ahora ya no no revisemos cada ciento veinticinco horas sino que revisemos cada cincuenta horas porque aquí algo nos está diciendo que puede pasar entonces cada cincuenta horas lo hacen si en caso de de no hacerlo podríamos llegar a tener una cosa como esta ahora no lo tengo aquí pensé que lo tenía acá y les voy a mostrar una foto de de cómo termina un un equipo vamos a buscar esa figura de que estamos a punto de tomarnos el primer break y así les muestro esa fotito creo que lo tengo acá fotografía había puesto en algún momento los manuales aquí tengo un camión que se dio vuelta pero no no es por falla mecánica sino que falla de operación acá está deje abrir la fotito entonces voy a compartir acá ahí usted puede apreciar como un camión de alto tonelaje su 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 motor de tracción se vio fracturada completamente quedó con carga se describe después después de este accidente se hace un análisis causa raíz y obviamente se se describe que el problema tiene que ver con la sobrecarga entonces ahí como ya teníamos los indicadores de de cuántas cuántas veces el operador sobrecargó su equipo uno puede la empresa dice de inmediato oye pero esto no es nuestra responsabilidad se le indicó cuántas veces ahí está como se cortó un metal profe dígame y cuando ocurren estos tipos de accidentes en donde ya sea que el no sé el afectado sean cosas materiales se pierda plata y en los casos ya peores donde se pierdan vida ¿a quién se le enjuicia? en este caso al chofer al que cargó al final el chofer tiene que pagar ¿cómo es todo eso? ¿depende de la empresa? ¿qué onda? no hay leyes hay leyes hay leyes que que mira si el chofer aquí sobrevive y si el palero sobrevive no obviamente después de esto va a sobrevivir si fue el camino en el que se accidentó probablemente se van los dos para afuera porque en caso de que hubiese habido un fallecimiento la responsabilidad de la empresa tanto la empresa contratista como la empresa mandante porque hay una ley que no recuerdo en este momento el numerito de esa ley pero es la ley que deja como solidariamente responsable a la empresa mandante porque antiguamente no existía esa ley y por ende muchas empresas empezaron a externalizar todo ya externalizo la operación externalizo esta operación externalizo este mantenimiento externalizo esta este esta parte de bodega porque si se me accidenta un viejo ya la empresa contratista tiene que responder entonces la empresa mandante se lavan las manos hasta que hace unos años atrás se levanta esta ley y involucra a las empresas mandantes como solidariamente responsables y ahí tienen que que ver todo el análisis hace ahí de inmediato esto si hay un un fallecido independiente donde sea se detiene la planta fácilmente tres días porque debe llegar PDI o la CIA en toda la investigación que se desvió la falla y la muerte la fatalidad si fue y se y se demuestra que fue por una acción temeraria del operador siendo que la empresa le prestó todo el MP le indicó todo el procedimiento le indicó esto 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 y el viejito no hizo caso y desarrolló una actividad temeraria ahí no no se salvan de de un de una temática de de responsabilidad de juicio de 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 prisiones ¿ya? de encarcelamiento pero si hay una falta ¿eh? no sé si se realiza el protocolo oye pero aquí en ninguna parte le indicaron al chofer que no tenía que sobrecargar el equipo en ninguna parte hay capacitación ustedes nunca capacitaron ahí hay responsabilidad directa de la jefatura ¿ya? eh ojo que obviamente no van a ir a buscar al gerente general de la empresa o a los dueños de la empresa sino que va a haber ahí un supervisor detenido un un jefe ¿ya? yo creo que no debería ser mucho como para que llegue a la gerencia de mantenimiento ¿ya? pero normalmente empiezan a a tener responsabilidades estos jefes directos tuyos el que habíamos visto anteriormente el supervisor o el jefe del turno normalmente el jefe de turno ahí tiene mucha responsabilidad porque esto no es menor pues esto tiene que ser detenido estas estas acciones que son temerarias el viejito no lo hizo una vez se lo aseguro probablemente lo hizo muchas veces entonces ahí viene el estudio de la PDI dice oye pero aquí mire toda la información que le entregan ¿por qué no se le indicó el trabajador? ¿por qué no hay ningún proceso de capacitación? ¿por qué no? etcétera y ahí vienen las decisiones en los juicios entonces va a un juicio si es que hay una una muerte de un trabajador ¿ya muchachos? ¿vamos a tomar un break de diez minutos? ¿ya? vamos a tomar voy a la grabación ahora sí entonces como le había indicado anteriormente ¿ya? hay hay todo tipo de de mantenimiento uno mejor que otro ¿eh? no se puede decir que que el mantenimiento que tengo para el equipo que lo tengo en la faena A tenga que ser el mismo mantenimiento para la faena C ¿ya? porque quizás las condiciones operativas son diferentes ¿ya? si en la faena C tengo tres equipos en stand-by ¿ya? el mantenimiento que le puedo desarrollar a este puede ser un mantenimiento más correctivo espero que falle y cuando falla pongo un equipo nuevo en a funcionar un equipo en stand-by ¿ya? no nuevo un equipo en stand-by ¿ya? por mientras reparo pero en otra faena que a lo mejor tengo los camiones justo no quiero que falle un camión y por ende voy generando mantenimientos preventivos ¿ya? para que no me falle de manera catastrófica es como les digo siempre hay que estar viendo todo el contexto operacional ¿ya? hay que ver cómo son los cómo el clima cómo afecta la estacionalidad ¿ya? si sabemos que se viene el invierno quizás vamos a tener que aumentar la cantidad de mantenimientos preventivos acotar algunos cambios de algunos elementos tener más repuestos de amortiguadores por ejemplo en bodega que toda una una línea toda una una cadena cada eslabón tiene que estar bien puesto porque si bodega en bodega tengo problemas todo va a bajar sus indicadores voy a bajar indicadores de mantenimiento voy a bajar indicadores de producción y se va a ver afectada la planta solo una mala gestión del área de venta o sea disculpen de compra de repuesto entonces en síntesis en síntesis hay que tener la claridad de que cuando nosotros vamos a aplicar un mantenimiento no podemos ir con la idea preconcebida de decir mira este tipo de mantenimiento es mejor que otro por ende ese tipo de mantenimiento no lo voy a hacer porque insisto a lo mejor el mantenimiento correctivo para una faena es en lo más rentable económicamente a lo mejor usted va a decir profe pero es que hay muchas fallas ya pero te afecta algo esa falla te afecta la seguridad no te afecta el medio ambiente no te afecta la producción sí pero como en tres minutos porque en tres minutos se activa la otra bomba y por ende no hay entonces mantenimiento correctivo podemos hacer y así usamos los elementos hasta el final de su vida útil la elección de uno de ellos debe ser siempre avalada por un estudio no puedo decir este vamos a implementar porque porque el gerente se le ocurrió y listo no tiene que siempre estar avalada y ojo que hoy en día hay muy buenos indicadores como por ejemplo la confiabilidad que les comentaba en la mañana como la disponibilidad como la mantenibilidad estos indicadores me dan a mí la opción de saber qué tipo de mantenimiento es mejor que otro porque con esto yo puedo prever los costos futuros de las intervenciones de mantenimiento siempre se deberá elegir el mantenimiento que resulte de ser más bajo costo yo les comentaba también que que la minería el gasto en mantenimiento está entre el cuarenta al cincuenta por ciento de los costos operacionales o sea hay mucho gasto en mantenimiento para cierto equipo con condiciones de operación y producción específicos puede ser factible un tipo de mantenimiento sin embargo en otra planta para los mismos equipos lo que les estaba comentando al tener condiciones de operación y producción distinto el tipo de mantenimiento de más bajo costo puede ser otro eso siempre hay que tener clarito por ejemplo los costos de producción se dan por los costos de operación y los costos de mantención en la industria en la industria en la industria manufacturera automotriz los costos de mantenimiento bordean entre el 10 al 30% como máximo pero en el sector minero los costos de mantenimiento acá están prácticamente a la par con los costos de operación y finalmente el precio del producto incluye aquí el costo de producción o sea está en el precio del producto que usted paga ya está el costo de operación y ya está el costo de mantenimiento pero además se le añaden las utilidades a comparar a diferencia que en muchas ocasiones la empresa puede poner el valor de su producto pero en otras ocasiones como en el cobre hay una bolsa ya de 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 metales que le da el valor a ese a esa a esa tonelada a esa tonelada de cobre específicamente el valor 4.19 que estaba ayer 4.19 centavos o no dólares la libre y si usted lo lleva a preguntarse eso qué significa en en algo más más clarito significa que una tonelada de cobre más menos alcanza 9.500 9.800 dólares por tonelada más menos ese el el rango que uno que uno observa cuando el precio del cobre está sobre las cuatro los cuatro los cuatro dólares por ende los costos de producción normalmente son 2.8 estamos en Chile aproximadamente si el si el valor de la libra el centavo de libra está está bajo ese 2.8 hay pérdida obviamente por eso siempre Chile está atento de que el cobre esté sobre esos rangos y muchas de las actividades que hace la empresa es bajar estos costos de operación y al bajar los costos de operación o los costos de mantenimiento siempre están con esa en esa labor y muchas veces se toman malas decisiones ya bajamos los costos de mantenimiento despidamos unos viejitos de mantenimiento bajemos el presupuesto de mantenimiento y el remedio fue peor porque empiezan a fallar los equipos y ahí se incrementan los costos totales así que no son buenas decisiones ya se ha aprendido ya no ya no se da tanto de que una empresa empieza a tener pérdida y directamente se vayan a los mantenedores antiguamente se vayan directamente a los mantenedores para para bajar sus costos ha ido ha ido aumentando la tecnología la ingeniería ya durante los años pasando de un mantenimiento como les comenté correctivo o regresivo ya que no hay que no hay previsión de que van a aparecer las averías sino que aparecen nomás nada nos indicó que el equipo iba a fallar falló luego se fue trabajando en mantenimiento reactivo preparó los medios para reparar entonces ya estábamos concientizados de que iba a ocurrir una falla y preparábamos la falla la planificábamos ya no la podemos programar una falla correctiva no la puedo programar porque no sé no sé cuándo se pueda dar entonces es un una un una un tipo de mantenimiento reactivo tal preventivo que hemos hablado reparo periódicamente aunque no hay una avería obviamente cada vez que yo voy hacia la derecha es más difícil la implementación de estas técnicas de estos tipos de mantenimiento pero está demostrado que hay una mayor relación entre costo y beneficio es mejor el beneficio cada vez que voy implementando todo esto está demostrado también está demostrado que para algunas hay que hacer un estudio muy detallado en cada caso el preventivo pasó después al predictivo reparo cuando detecto la avería en desarrollo mediante análisis de vibraciones mediante el análisis de aceite mediante cámaras termográficas hay cámaras hay 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 actividades que van con cámaras termográficas estilo lo que pasaba ahora con la pandemia que te ponían una camarita y te veían los colores esto mismo se hizo en la industria primero y la industria y la industria se utiliza por ejemplo en los filtros para para demostrar si están obstruidos o no un filtro al estar obstruido obviamente va a generar un mayor aumento un mayor aumento en la en la temperatura del aceite que pasa por ese filtro como está más obstruido el aceite le va a costar más pasar por ahí va a generar un mayor roce recuerde que eh usted ahí en el profesor le dijo que existía un roce eh deslizante que yo arrastro algo es un roce deslizante hay un roce rodante que yo hago rodar por ejemplo una bolita al interior de un rodamiento tiene un roce rodante que de alguna manera genera muy poca fricción pero ojo la genera sobre todo si ese rodamiento está girando a a 1800 RPM por minuto ya se genera igual tengo que tener sistemas de 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 lubricación de refrigeración ya y está el roce eh fluido y el roce fluido también va a generar ya eh fricción y por ende temperatura un roce deslizante cuando yo arrastro algo o lo mismo cuando usted va a frotarse las manos porque tiene frío ¿ah? usted no no sé echa un líquido en las manos para frotarse las manos si es que tiene frío trata de que sus manos estén lo más seca ¿ya? y ahí ahí al frotar las manos se genera un aumento de temperatura una fricción deslizante ¿ah? ahora si tuviese bolita ¿ya? y le hago esto no voy a no voy a sentir ni la temperatura es más las bolitas como están normalmente frías me siento más helado ahora si no sé me da me da frío me echo crema o un poquito saliva y me empiezo a brotar las manos no voy a tener un aumento de temperatura ¿por qué? porque genera esta esta película que separa estas dos superficies ¿ah? pero de todas maneras va generando una pequeña alza de temperatura ¿ah? y esto mismo pasa cuando un filtro está obstruido entonces yo ahí voy con la cámara termográfica y detecto por colores digo mira este filtro el segundo filtro que está ahí hay que cambiarlo porque ya está obstruido y no necesité y no necesité decir mira este filtro ¿ya? lo tenía que cambiar no sé para ver vamos a decir que lo teníamos que cambiar a las dos mil horas ¿ah? a las dos mil horas lo cambiábamos por programa de mantenimiento preventivo ¿ah? y a las dos mil horas lo cambiábamos sí o sí pero con el predictivo ¿ah? nosotros nos acercamos cada vez más al momento de la falla y ahora lo estamos cambiando a las cuatro mil quinienta horas pero que que ahorro que ahorro espectacular sí pero ojo esa cámara termográfica no es gratis ¿ah? ese técnico que va a hacer esa tarea no no trabaja por por la gracia ¿ah? también tengo un costo ahí y ese es el equilibrio que yo tengo que hacer ya ¿quién me es más rentable? ¿cuánto me sale este 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 repuesto este filtro? voy a recuperar ese dinero si es que compro esto y ahí uno hace un cuadradito con Excel lo lo proyecto a unos diez años y digo mira en síntesis aquí voy a gastar más o aquí voy a gastar menos ahí uno puede tomar una decisión ¿ah? los ingenieros comerciales hacen le meten valores de actualización del precio a futuro ¿ah? el BAN el TIR que probablemente eh ustedes lo están escuchando en preparación de proyectos con indicadores económicos ¿ah? les pueden hablar probablemente del BAN del TIR pero esos son para que ustedes tengan los conceptos ¿ah? eh en sí si usted estudiese una una estuviese en una en un cargo como de ingeniero de mantenimiento claramente tendría que tener esto conocimiento claro porque ahí usted es el responsable de decir si invierten o no en esa cámara termográfica invierten o no en esa en esa análisis de vibración en esas muestras de aceite va a ir dependiendo el proactivo elimino fallos repetitivos y mantengo con precisión la actividad de mantenimiento y ya cuando es uno una empresa world class ¿ya? uno empieza a aplicar estrategias de gestión de mantenimiento ¿ah? gestión de activo ese es Asset Miami Miami uno ya empieza a aplicar la gestión de activo la gestión de mantenimiento y ahí nosotros aplicamos el RCA o más conocido ¿ya? como el análisis causa raíz ahí está en su sigla en inglés el RCM también es su sigla en inglés que significa mantenimiento centrado en la confiabilidad RCM y el TPM mantenimiento productivo total ¿ya? voy a escribir acá el ACR ¿ya? que es lo mismo que el RCA es igual que significa van a deje abrir más esto ¿sí? aquí análisis causa causa raíz el RCM mantenimiento centrado en la confiabilidad TPM TPM mantenimiento productivo o el RCM muy anglosajón muy anglosajón el TPM muy oriental el TPM nace en en Toyota en Japón y el RCM nace en en la industria aeroespacial ¿ya? posteriormente lo usaron la industria automotriz norteamericana ¿ya? y los europeos como quisieron una mezcla de los dos una mantención por falla entonces se espera que falle y se aplica una actividad de mantenimiento y se repara ¿ya? este tipo de mantenimiento no es programado no puedo programarlo insisto porque no sabemos cuándo va a fallar ¿ya? pero sí puede ser planificado como no planificado idealmente esto no idealmente que siempre esté planificado ¿por qué? porque nosotros hemos ido aprendiendo de la historia sabemos cuando esta falla se genera sabemos cómo se actúa entonces eso hay que escribirlo eso hay que llevarlo a un a un software eso hay que llevarlo para que ese software me entregue después una orden de trabajo y cuando ocurra esta falla saben lo que hay que hacer y no que nos pille con las manos en los bolsillos sin saber dándonos vueltas sin saber cómo actuar ¿no? para cierto equipo puede resultar un tipo de mantenimiento de alto costo en cambio para otros puede ser más conveniente pero ojo no siempre el único análisis que hay que hacer es el costo en la en la producción el costo hay costos escondidos que muchas empresas se olvidan por eso el mantenimiento correctivo no es tan recomendable para alguna empresa ¿ya? y a continuación les voy a dar un ejemplo acá siempre ustedes van a ver este cuadro este gráfico en donde usted tiene la vida útil del componente y el nivel de desgaste por ejemplo un un filtro usted instala el filtro como nuevo a medida que pasa el tiempo pasa el tiempo pasa el tiempo se empieza a desgastar pasa el tiempo pasa el tiempo llega a un momento en donde el desgaste se acelera y acá revita una falla una falla uno lo cambia con un nuevo filtro lo mismo llega acá arriba y falla falla dos lo mismo llega 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 falla tres esta falla ocurrió a los cinco mil quinientos esta falla ocurrió a las seis mil horas y esta falla ocurrió a las ocho mil quinienta horas lo importante de esto cada vez que falló nosotros pudimos utilizar el el repuesto hasta el último momento lo utilizamos todo su vida útil pero que nos dice el mantenimiento preventivo mantenimiento preventivo nos dice mira usted va a tener que cambiar ese filtro a las cuatro mil horas pero como si el el repuesto todavía está intacto es más en algún momento me duró el doble de lo que usted me está proponiendo sí pero esa es la idea del mantenimiento preventivo no llegar a trabajar con ese riesgo de que vaya a ocurrir esto como les comenté la semana pasada no antepasada se fue descubriendo también por por temática en donde era de vida o muerte que un equipo estuviese en buen funcionamiento no es lo mismo que esté llevando el hombre a la luna en donde si fallaba un elemento me podría hacer una falla catastrófica no era lo mismo que en plena guerra un elemento un misil no salga entonces como no salió me llegó a mí entonces preferimos ahí recuerda entonces ahí yo estoy dando el tema de la seguridad de las personas por ejemplo obviamente del misil si no atacaban ellos atacaban a otros pero no es el caso propiamente tal ahora vamos a ver un caso más más importante de mantener ¿ya? esta esta temática de de mantenimiento ¿ya? ¿dónde podemos aplicar un mantenimiento correctivo? ¿ya? en sistemas complejos en los sistemas algunos sistemas eléctricos y sobre todo los sistemas electrónicos los sistemas electrónicos es muy difícil saber en qué momento va a fallar ¿ya? tienen una tasa de falla constante durante todo el ciclo de vida entonces no me advierte un desgaste no me avisa no me dice oye mira qué raro estaba teniendo un sonido extraño oye qué raro está aumentando la temperatura este equipo oye está aumentando la vibración hay un viejito que lleva 30 años en la pega y el viejo pasa por el lado de una máquina la toca se siente una vibración y dice no oye hay que cambiarle el rodamiento acá porque el viejo años de experiencia y se lo van a encontrar van a encontrar esos viejitos y las empresas tratan de de ir retomando tratando de de guardar esa información ese conocimiento que tienen los trabajadores ¿ya? donde también es aplicable en los que es imposible predecir las fallas lo mismo en algunas partes mecánicas va a ser imposible predecir fallas ¿ya? más difícil normalmente son los eléctricos en los componentes eléctricos eléctrico lo bueno de eso lo bueno de esos componentes que normalmente pueden ser un cartridge una placa que uno lo saca lo cambia y en dos segundos ya se mejoró ¿ya? ya se cambió una no es como una una falla mecánica que hay que detener el equipo no no pasa muy seguido si nosotros viéramos una cantidad de fallas de un equipo nos vamos a dar cuenta que el 50% ¿ya? son fallas eléctricas ¿ya? bioelectrónica un 25% hidráulica un 10% neumática y un 8% mecánica pero las mecánicas cuando ocurren son de más largo aliento su reparación como promedio ojo como promedio ¿ya? eh y también tal como dice acá eh cuando admiten ser interrumpido en cualquier momento con cualquier duración tengo equipo en stand-by por ejemplo tengo una dos tres bombas ¿ya? para un para un servicio de de agua potable ¿ya? ahí están mis bombitas hidráulicas ¿ya? funcionando una solamente funciona profe y la otra están ahí en stand-by en caso de que falle esta se activa eso tengo una dos pero esta es la principal la primera y como es la principal cuando falla no le hago un mantenimiento preventivo sino que decir que falla acciono cierro la válvula acá abro esta válvula esta por mientras la reparo profe ¿qué falló la otra? bueno tenemos otra en stand-by también ah perfecto y de vez en cuando si esta no ha fallado en más de tres semanas la detengo hago funcionar esta porque igual tengo que estar viendo si están bien o no no vaya a ser que tengan las dos malas igual y ojo pasa pasa que por no hacer esa actividad de verificar cómo están estas a condición de estas cuando las necesitan ninguna y las tres y uno dice pero ¿cómo va a pasar esos pas? ¿ya? pasa con y pasa muy seguido ¿ya? entonces ¿qué se hace? cada una vez al mes cada tres semanas se detiene la bomba principal o o el 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 principal lo que fuese estoy dando un ejemplo de una bomba pero puede ser otro elemento ¿ya? otro equipo eh cierro la válvula abro esta veo cómo funciona está funcionando ok está llegando a su caudal cumple el caudal ¿ya? eh verificamos que no haya un ruido extraño le damos el ok abrimos esta verificamos y la tengo una hora funcionando ¿ya? y luego la cierro y vuelve la principal ¿ya? entonces esa me permite hacer un mantenimiento correctivo lo permite ¿ya? si fuese esto ojo tengo una pura bomba ¿ya? o sea aquí no me compiene tanto esperar que falle porque si falla puede llevarme una falla catastrófica y estar dos días sin la bomba mejor eh veo cuando mi proceso productivo requiere menos carga ¿ya? y si y si y si tiene menos carga y si tiene menos carga o o menos necesidad de de caudal por ejemplo en la noche ¿ya? justamente a eso de las doce de la noche hasta las cinco de la mañana es donde la gente está durmiendo por ende el estanque de la copa de agua de de la villa ¿ya? no ha bajado nada por ende tengo de las doce a las cinco de la mañana para hacerle mantenimiento preventivo a esta bomba ¿ya? al hacerle mantenimiento preventivo eh la dejo prácticamente como nueva ¿ya? desarrollamos todas las actividades propias de un mantenimiento preventivo ¿ya? y se vio afectado el cliente se vio afectado la población se vio afectada la vía ¿no? porque de los de las mil casas que hay en diez se levantaron en la noche para ir al baño tiraron la cadena pero como esta copa de agua tiene acumulación ¿ya? se puede hacer tengo guardadito ahí agua ¿ya? entonces esta ¿qué nos recomienda? ah mantenimiento preventivo no vaya a ser que sea un mantenimiento correctivo y y la falla se dé justo ¿ya? a las siete no a las diecinueve horas a las diecinueve horas ¿ya? a las diecinueve horas justo cuando están llegando la familia a su casa la reparación sabemos que va a durar tres horas diecinueve veinte veintiuno veintidós el proceso que están haciendo la cena algunos llegan a bañarse algunos ya se están yendo para acostar ahí empiezan los llamados a a esbal ¿ya? los reclamos ¿ya? la multa etcétera también hay que ir verificando eso si no es tan fácil ¿eh? tal como vimos ¿cuáles son los inconvenientes? que la falla puede aparecer en el momento más inoportunado a las siete y media de la tarde cuando llegó toda la gente y la pobre bomba falló la falla detectada a tiempo pueden causar fallas no detectadas a tiempo pueden causar daño por ejemplo una falla chiquitita que 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 un componente pequeño ese componente falló y nadie se preocupó de él y ese componente en un momento va a llevar ¿ya? la falla catastrófica porque va a arrastrar otro elemento ¿ya? eh lo que te pide si el mantenimiento correctivo que uno tenga una gran gran pero gran ¿ya? bodega bodega ¿ya? ¿por qué? porque necesitamos ¿ya? tenemos que tener mucho repuesto guardado porque como vamos a trabajar a la falla falló cambio y no lo tengo ¿ya? voy a tener que ese tiempo de reparación va a ser muy largo porque voy a tener que mandar a uno de mis trabajadores a comprar el repuesto o voy a tener que llamar al proveedor para que me traiga el repuesto si yo vivo al lado de home center o una empresa o o o o o o higuerilla o una ferretería que tengo lo tengo al lado bueno es fácil trabajar mediante un mantenimiento correctivo pero si ya estoy en otro sector donde estoy alejado o si los repuestos son más difíciles ¿ya? de obtener porque vienen viajando desde la China desde Alemania desde desde alguna parte del mundo ¿ya? ahí sí que tengo que tener esos repuestos en mi bodega porque no puedo estar dos meses esperando que llegue el repuesto ¿ya? entonces las empresas que trabajan con mantenimiento correctivo uno se va a fijar inmediato que tienen bodegas muy grandes no así los que tienen un porcentaje mayor de mantenimiento preventivo porque como es un mantenimiento preventivo yo voy a saber cuántos componentes voy a ocupar en el en el mes entonces en vez de tener los 200 elementos acá yo mensualmente compro 50 porque sé que ocupo 50 de estos elementos filtros por ejemplo ¿ya? y sé cuándo son las fechas de cambio de filtro profe no son 50 son mucho menos son 20 mucho mejor ¿ya? es el inconveniente ¿ya? que tiene y otro gran inconveniente ¿ya? que se da es porque eh es un esto lamentablemente en este tipo de mantenimiento cuando se toman las decisiones de qué estrategia de mantenimiento utilizar ¿ya? muchas veces se dan su enfoco es solamente el costo el valor ¿ya? y dejan afuera la parte que me había preguntado delante un compañero que me decía la parte humana ¿qué pasa acá con un accidente? ¿qué pasa si fallece alguien? y ahí hay una una serie de ejemplos ¿ya? que se han dado por 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 falta de mantenimiento yo les voy a mostrar un 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 trabajo que hicimos hace un tiempo con con los profes de mecánica automotriz y un profesor de de eh metalurgia de casa central ¿ya? y esto lo llamé un peritaje y esto lo debo tener espéreme espéreme a ver dejé colocar peritaje ¿por qué no? peritaje acá está aparece aquí está vamos a compartir este 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 peritaje que nosotros desarrollamos junto con los profes de automotriz ¿no? eh se se le realizó un peritaje a una un bus de la empresa turbús ¿ya? en los años dos mil once ¿ya? el accidente había sido el dos mil diez en en noviembre los primeros días de noviembre del dos mil diez en ese momento fue el accidente automovilístico con más víctimas fatales de aquella época después lo superó una que hubo en 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 el río cerca de Tincolco eh que fue como en el dos mil quince ¿ya? eh o no fue en el dos mil doce parece pero esto fue el dos mil diez como les comentaba eh fallecieron veinte personas en donde este bus venía de San Antonio ¿ya? de San Antonio a Santiago ¿ya? y por alguna razón perdió el control ¿ya? y se cambió de pista ¿ya? y justo con la mala suerte de que se encontró de frente con un camión ¿ya? de estos que transportan alimento para pollo estos de yemita en el atrás un acoplado ¿ya? eh ahí está la llave allá al fondo está San Antonio ¿ya? eh si no se hubiese encontrado con ese camión no hubiesen habido tanto yo creo que quizás no hubiesen habido víctimas fatales ¿ya? la 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 CIA cuando hizo el el la investigación eh indicó que había sido culpa de de que el operador se había quedado dormido ¿ya? y eso de alguna manera tal como habíamos hablado delante eh en un proceso investigativo eh deja deja libertad o sea deja sin sin responsabilidad a la empresa ¿no? si se demuestra que fue una acción temeraria se demuestra que fue por un tema de salud propia del trabajador que no sé porque le dio un ataque al corazón y movió la la cinta esta o sea la el puente grúa y se fue y botó todo ese 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 metal fundido que estamos viendo en el video delante es responsabilidad propia del del operador ¿no? eh en este caso eh la fiscalía eh decide eh ver si nosotros podemos hacernos cargo de de hacer un análisis de lo que ocurrió más la parte mecánica del equipo así estaba el equipo cuando llegamos por ahí anda el Eugenio si mal creo que el Eugenio en esa foto yo yo por ser el más bajito de todos eh tuve la oportunidad de de entrar a sacar la primera fotografía al interior y y estaba de esa manera eh el equipo las primeras tres filas de de butaca no estaban todas retorcidas no no había evidencia de del de la parte de la cabina del chofer para así les digo como quedó ¿no? y estos son ya los asientos de la fila como eh cinco hacia hacia atrás ¿no? tú saqué fotografías los componentes algunas uniones cardán al así quedó la el sistema de dirección donde está la la oreja y la barra de dirección que que no estaba a la barra de dirección y aquí en en aquella oportunidad no nos dimos no le dimos mucha importancia a este elemento ¿eh? a este elemento pero después con con la semana ¿eh? le dimos la importancia ¿eh? porque uno cuando hace un peritaje no sabe lo que se va a encontrar por ende uno empieza a buscar de todo veamos la bomba de dirección veamos eh la fre nos veamos neumáticos y después dije mira este este elemento le voy a recordar ahí también sacamos nos trajimos varias piezas ¿ya? a la a la sede unos datos miren cómo están los neumáticos desgastados ahí obviamente tenían desgaste en las bandas y también en los costados asociando que no había había problema de de mantenimiento en las suspensiones en en las amortiguadores ¿eh? que que se quedó también en el informe porque un neumático que se desgaste de disparejo no es propio no es normal y no es propio del neumático ¿eh? ahí está la otra evidencia de aquello ¿eh? neumáticos desgastados esto normalmente lo lo esconden en los neumáticos traseros e interiores ¿eh? así estaba el 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 bus ¿eh? hicimos también en la revisión de que si el el la el reventón del neumático se dio antes o después del de la de chocar con la barrera ¿eh? porque el el bus chocó con esa barrera entonces quizás al perder el control ¿eh? quizás perdió el control porque se lo reventó el neumático y ahí el reventón hubiese sido de adentro hacia afuera o cuando ya perdió el control se encontró con esto y se reventó y hubiese habido una marca de de afuera hacia adentro y encontramos de afuera hacia adentro así que no fue problema los neumáticos teníamos que empezar a descartar todo un análisis de usar raíz ¿eh? y ahí volvimos a esta pieza sí sí aquí esta fue la presentación final que hicimos a la fiscalía y después a a nos llamaban a los juicios y volvimos a esta pieza en donde fue esa primera fotito que les comenté las sacamos cuando llegamos tomamos así estaban estas dos piezas las retiramos ¿ya? las llevamos a tallera a hacerle alguna inspección ¿ya? las limpiamos obviamente aquí eso fluorescente que usted ve ahí son las pintas penetrantes que nos dicen las fracturas que tiene entonces era obvio porque por el impacto esto se debió haber fracturado pero empezamos a preguntarnos si esta fractura se dio antes o después del accidente ¿ah? y tal como en los neumáticos entonces dijimos a ver veamos si los fierros hablan como dicen ahí los fierros hablan entonces tomamos esta pieza y nos dimos cuenta que en esta parte hay un desgarro ¿ya? pero había unas partes que se llaman orillas de playa que probablemente en tecnología de los materiales ahí le hablar cuando se ve una pieza afectada por un corte ¿ya? como se va describiendo y aquí llegamos a que este componente se empezó a generar por una especie de fatiga una falla por fatiga que se empieza a cortar de decirlo se empieza a fracturar pero de forma paulatina y lenta hasta que llega un momento en donde esta fractura cada vez más grande y ya no tiene la capacidad para soportar ¿ya? entonces nosotros a partir de esto nos dijimos ya pero con esto ¿cómo respaldamos? nosotros entrevistamos a sobrevivientes entrevistamos a choferes que habían manejado este equipo siempre con la ayuda del fiscal porque obviamente un chofer que trabaja en la empresa tampoco quería dar mucha información porque le daba mucha información probablemente la empresa iba a tomar represaria y definitivamente nos empezaron a contar que este equipo que muchos de ellos habían manejado este equipo también auxiliares se llamaban la la lavadora porque había momentos que vibraba mucho por ejemplo este equipo cuando pasaba los sobre los 80 kilómetros por hora empezaba a tener una alta vibración y esa vibración generaba empezó a generar todos estos problemas un vehículo que que al 80 siempre tenga esa vibración era por alguna falta de mantenimiento y esa vibración empezó a afectar algunos componentes como este ojo que además nosotros pedimos varias y y y acompañando a esta familia tuvimos ahí una participación en el Senado pero igual es difícil pero porque tienen que pasar por muchas trabas tienen que organizarse pero hubo hubo por lo menos se puso en la palestra nuevamente el accidente y ahí les voy a mandar el link ya de de una nota que se hizo el a principio de este año en Chile Misión ahí me entrevistaron obviamente un poco nervioso porque uno va a salir a a en Televisión Nacional en varios te van a ver varios entonces pero me hicieron la consulta de cómo fue el estudio de a qué se debió y cuáles fueron nuestros nuestros resultados nuestras conclusiones voy a buscar y se los voy a enviar ahí quizás dónde lo tengo ah lo subí a mi Facebook ahí lo voy a buscar y se los voy a enviar para que que vean que no que no lo estoy mintiendo tal como habíamos indicado anteriormente existe un mantenimiento preventivo este mantenimiento es la idea de prever una posible falla y adelantar nuestra falla y se hace a partir de estudio de la vida útil de los componentes y se ve una relación entre la edad y la posibilidad de falla entonces el MP que van a escucharlo muchas veces el MP el mantenimiento preventivo aunque también está el mantenimiento predictivo pero no le llaman MP MP el mantenimiento preventivo no adelantamos a que ocurra la falla A, B, C, D, E del componente es más gasto sí pero al final del año trae mayor beneficio porque el equipo ya no te va a fallar con una falla catastrófica que te va a costar cien mil dólares sino que vas a estar trabajando con 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 reparaciones con mantenimiento preventivo cambiando componentes más pequeños ya saldrían no sé 8 mil dólares lo que sí vas a tener que igual sacar el equipo y la disponibilidad operativa va a bajar porque el equipo no va a estar operando eso hay que tenerlo claro por ende tiene otro gasto tiene un gasto escondido ahí ¿ya? pero cuál es mejor cuál es menor es ir viendo si si tal como dice acá en algunos casos implica grandes pérdidas en caso de que falle de manera catastrófica un equipo porque vamos a tener muchas horas de producción detenido vamos a tener problemas en la materia prima imagínese que usted trajo materia prima y el equipo que lo va a a a producir va va a generar el trabajo esa materia prima para transformarla en un producto justamente falle ¿ya? tengo ahí a todos los pollos al aire ¿ya? y la faenadora no está funcionando ¿ya? eso van a desecharse ¿ya? entonces hay que saber cuál equipo son tienen esa criticidad y esa consecuencia en que falle si hay una alta consecuencia al fallar yo prefiero invertir en mantenimiento preventivo si hay una posibilidad de que falle muy alta bueno intervengo y busco mantenimiento predictivo con instrumentos ¿ya? y así vamos mejorando los procesos pero no sé si tengo en mi planta tengo cien bombas ¿ya? eh hidráulicas y y varias de ellas están en stand-by para que voy a estar generando un plan de mantenimiento predictivo a las bombas ¿ya? y eso y eso muchachos yo le digo mucho a los a los ingenieros que los ingenieros hacen trabajos de título ¿ya? oye no puede ser que usted me venga a proponer un plan de mantenimiento ¿ya? a una bomba si es un elemento que no necesariamente ¿ya? vaya a tener que fundamentarme muy bien el porqué la necesidad de ese mantenimiento ¿ya? la mantención de diseño o esta correctiva se aplica también cuando falla pero cuando la falla es constante es reiterativa es repetitiva en donde decimos oye ¿quinta B en este mes que vuelve a fallar el mismo elemento y nos ponemos a pensar a ver analicemos esta falla analicemos hagamos una junta desarrollemos una CR un análisis causa raíz y nos vamos a dar cuenta que hay que generar una acción correctiva pero de diseño vamos a proponer una modificación al diseño una modificación al material nos dimos cuenta que estamos sobreexigiendo el equipo porque el fabricante nos dijo que este tenía una producción de 400 toneladas pero nos damos cuenta que cada vez que cargamos 400 toneladas el equipo falla lo hemos cargado a 350 toneladas y nunca fallado entonces ojo el fabricante nos vendió aquí nos vendió un cuento entonces el equipo no trabaja los 400 desarrollamos un cambio y las condiciones de trabajo ahora normales van a ser de 350 eso también es un rediseño en la industria también se conoce como el mantenimiento preventivo como periódico también mantenimiento periódico que está asociado a programaciones por fecha por hora el que te entrega normalmente el fabricante el que ustedes tienen en los marones ustedes tienen auto tiene un auto y dice profe mire este auto viene con este manual sí esa esa horita que están establecidas que te dicen cada tantos kilómetros hacer eso es un mantenimiento periódico hay otro equipo que lo trabajan en hora no en kilómetros las actividades de mantenimiento periódica son actividades más que nada sencillas podemos decir que son sencillas alguna ajuste alguna regulación algún reemplazo de algún componente pero sin llevarlo a un overhaul algún componente más pequeñito un filtro una lubricación y esto nace en el TPM el mantenimiento periódico nace en el TPM y de ahí donde muchos y muchas empresas trabajan con esta idea de un mantenimiento autónomo que sea el operador también el encargado de hacer estas actividades preventivas más sencillas no los grandes cambios sino que una lubricación una limpieza del equipo que también es parte del mantenimiento y algún ajuste pequeño entonces en muchas empresas que implementan el TPM o que implementan las 5S se le da esas labores a los mantenedores una mantención sintomática tiene que ver con que ahora vamos a hacer mantenimiento pero con respecto a los síntomas que nos entrega el equipo profe ¿cómo es un síntoma? a ver si si yo estoy el día acá con ustedes y me ven como desanimado y me preguntan profe ¿se siente bien? no es que tengo un poco de fiebre la fiebre y mi bajo de ánimo no es la enfermedad no es el problema no es la falla yo no tengo una falla asociada a que tengo temperatura y fiebre la fiebre es un síntoma la temperatura que me estoy viendo afectado es un síntoma de una enfermedad que puede ser una enfermedad o algún problema que esté asociado desde un resfriado o algo más grave o algo ojalá que no sea catastrófico yo hace no sé si fue este semestre o el semestre no fue el semestre pasado estaba viernes y en la noche como a las doce estaba trabajando terminando el horario del residencial de la ingeniería residencial porque todavía no era jefe de carrera de los mecánicos automotrices y sentí una molestia en el estómago pero arriba del ombligo eso lo sentí como a las diez de la noche a las doce que estaba trabajando con un colega de Santiago que estábamos también trabajando en lo mismo en lo horario le dije sabés que Ricardo me duele el estómago pero demasiado o sea yo dije ya esto esto es un síntoma no me quise tomar ningún viadín ningún analgésico porque uno cuando toma esas cosas uno jura que está reparando eso es una reparación pero tú estás reparando solamente el síntoma no estás reparando la causa origen y ya a las dos de la mañana ya no podía dormir después a las tres me puse a vomitar indigestión y a las cinco dije ya terminó el toque y queda pedimos un over mi señora me acompañó llegué a la ahí a urgencia me dijeron a ver venga su cara lo dice todo firme aquí primero porque te vas a firmar igual aunque hayan leyes que no te tienen que hacer firmar en caso de para el cobro después y un doctor viene me saca de sangre me dicen ya se va a hacer un escáner listo tiene apéndicitis y está grave el apéndicitis así que yo tenía como un apéndicitis raro como todo lo tienen hacia adelante lo tenía hacia atrás por eso me dolió la espalda también y en que se desocupara una cama fuera otra cosa ahí pasaron como seis horas con el dolor intenso me estaban de repente analgésico pero yo llegué a las seis de la mañana y a las tres de la tarde me estaban cuatro de la tarde me estaban operando entonces ahí la operación fue el resultado de la de de una reparación real ahí estoy reparando la causa origen el síntoma era ese dolor y si nosotros le metemos analgésico ya viadil yo hubiese bajado la intensidad de dolor esa pequeña falla que era el apéndicitis pasa a apéndicitis y ahí es otro cuento entonces dígame y cuando uno ya sea por por ahorrarse plata o tiempo repara el síntoma hasta hasta el punto en que pueda reparar la causa o sea me explico no sé en un ejemplo en un motor sabemos que no sé los inyectores están malos pero yo le sigo dándole nomás hasta que llegue el tiempo en que pueda cambiar ese motor pueda sacar los inyectores por completo me entiende entonces a veces usted está haciendo un mantenimiento correctivo usted está haciendo un mantenimiento usted está haciendo ahí un mantenimiento correctivo pero provisorio como claro voy a voy a darle no más para que el equipo siga funcionando pero usted tiene que tener claro de que ese funcionamiento si es por un año un año y su motor está conectado a un sistema que genera 200 unidades por hora pero debido a que el motor no está funcionando su capacidad máxima ya no tiene la capacidad de generar esas 200 sino que está generando 180 unidades por hora usted toma una calculadora déjame aquí mi celular calculadora voy a decir que esta esta empresa trabaja los 365 días del año y la por 24 horas o sea la empresa trabaja 8.760 horas al año el estar perdiendo 20 unidades por hora ya la 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 empresa dejó de producir 175 mil 200 unidades en ese año ya ¿por qué? por lo que usted me indica que decidieron estar reparando ya pero no iban a la causa raíz no dejar el equipo en un estado eficiente ya porque son provisorios ya ahora eso que le conllevó que profe me ahorré tantas lucas en mantenimiento porque no fue necesario comprar nuevos inyectores ni hacer un overhaul que me hubiesen costado en sí 2 millones de pesos ¿ya? me ahorré 2 millones de pesos por hacer esto ya pero ¿cuánto perdiste? ¿cuánto sale? ¿cuánto sale a la venta? cada unidad ah no profe no son tan caros cada unidad son 1.800 pesos cada unidad ah no es tan caro multipliquemos ya esa cantidad de unidades por los 1.800 pesos ¿ya? ah no fue tanto fue 315 millones 360 mil pesos entonces eso yo lo invito a que a que de repente uno dice ah no pero si el equipo no va a estar funcionando al 100% igual voy a sacar provecho porque va a estar funcionando sí pero estamos dejando de ganar mucho ¿qué cosa? veamos ¿qué significa que usted no tenga la capacidad de generar esas 20 unidades por hora ¿ya? y y usted dice no profe pero si el sachet que sacan no es nada lo venden como a 200 pesos calculémoslo por 200 también tiene un un valor que que aquí se incrementaría bastante sería como 30 millones y usted dijo que se había ahorrado 2 millones vale la pena entonces ahí don Ignacio tiene razón algunas cosas se pueden hacer como por ejemplo desarrollemos ese arreglo que no es malo lo que usted está haciendo pero hasta el fin de semana y el fin de semana ¿qué? actuemos porque el fin de semana no se trabaja o o o la carga es más baja y actuamos con un mantenimiento ya más correctivo pero no provisorio sino que ya un 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 mantenimiento correctivo de verdad ¿no? para dejar el equipo como nuevo para que no pase todo un año con ese rendimiento sino y sea solamente unos dos días dejando de producir 20 unidades por hora ¿no? entonces todo todo se puede calcular todo se puede llevar a un Excel chiquitito y vamos a tener respuestas para decir mira estamos matando aquí estamos perdiendo nunca ¿no? ¿me entendió más o menos la idea? sí profe perfecto sí porque tenía la duda o sea no es duda pero tenía esa idea de cuando estaba en la clase sacar ese cálculo que a veces quizás es más barato esperarse un poco y o sea ser un poco chanta por decirlo así y después arreglarlo sí no y muchas veces vale vale la pena hacer ese trabajo pero cuando cuando ese ser chanta perduran el tiempo porque dicen no lo hagamos porque nos llegó otro equipo con falla ya lo hacemos la próxima semana y la próxima semana llega otro y a la otra semana viene el 18 y a la otra semana y así la empresa se empieza a acostumbrar y después la empresa se olvidó que ese equipo en algún momento producía 200 unidades por hora y en su mente ahora la empresa porque capaz que el que sabía eso lo cortaron o se cambió de pega o se fue y el que llegó dijo hasta cuánto produce 180 como promedio hay a 180 y nadie se acuerda que en algún momento ese equipo generaba 250 300 unidades por hora y eso eso es lo malo eso es lo malo pero pero si lo hacemos con conciencia de decir no mira este fin de semana se hace el cambio sí o sí y se repara y se deja como nuevo impecable pero si se puede desarrollar esas tareas para salir del paso porque la producción me lo está pidiendo entonces me dicen viejo tú entregame el equipo no importa que baje el rendimiento pero yo te lo entrego el día viernes lo voy a tener para hacer todo lo que tú quieras pero hoy día miércoles déjame producir porque si tú me sacáis este equipo me dejas cinco equipos más allá porque estás justo en una línea de producción entonces no me puedes sacar este equipo y tú le vas a decir ya mira te voy a hacer sí dame dos horas para hacer una reparación provisoria y te entrego el equipo pero el compromiso es que el viernes a las cinco de la tarde usted me lo entrega para empezar a hacer una buena pega listo donde se firma están de acuerdo y se trabaja ¿eh? ya sí 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 lo entiendo perfecto entonces la sintomática lo que busca es eso es buscar síntomas buscar un ruido extraño una alza de temperatura una vibración extraña una disminución del flujo del caudal ¿ya? y eso nos da de inmediato la respuesta decir ah aquí hay algo malo aquí hay que aplicar un mantenimiento si se dan cuenta aquí yo no estoy hablando de ir con instrumentos o sea con instrumentos muy tecnológicos voy con un termómetro con un manómetro a todo reventar ¿ya? con un rubocímetro pero ya cuando hablamos de un mantenimiento predictivo ¿ya? mantención predictiva ahí nosotros llegamos con instrumentos ¿ya? con instrumentos y tecnología hecha para esa para ese tipo de síntomas cámaras termográficas tintas penetrantes ultrasonidos ocupan mucho el ultrasonido yo yo les mostré en un momento creo no estoy seguro la rotura de una pala mecánica ¿ya? en donde mi ex alumno su pega es inspector estructural y él está todo el día con verificando primero en vista si ve algo extraño usa tintas penetrantes si la tinta penetrante no le dice nada y tiene la duda va con ultrasonido el ultrasonido manda una onda sonora el rebote le dice mira el rebote que usted tiró esta a ver si puedo arrollar aquí vamos a arrollar la última y nos vamos ¿ya? por ejemplo tengo esta pieza ¿ya? yo acá me voy a instalar con el sensor ¿ya? el sensor va a enviar una onda de sonido va a llegar es como los los delfines como los murciélagos que tiran esta onda sonora y después rebota ¿ya? y este sensor dice mira la onda que yo envié se devolvió con esta velocidad por ende yo te puedo decir cuál es el espesor y además te digo que no hay ninguna falla al interior no hay ninguna fisura pero también puede pasar que usted no usted sino que su pieza que su pieza tenga una fisura una fisura así ahí interna y es interna yo si la miro por acá no veo nada si la miro por acá no veo nada si uso tintas penetrantes no me va a decir nada porque está al interior ¿ya? ¿y quién lo dice? bueno lo dice ¿ya? eh lo dice acá el ultrasonido envía la onda la onda viaja y una parte de la onda se encuentra con esa fisura la otra onda sigue y esta aquí rebota el tiro y llega esta onda primero después el segundo muchacho ¿ya? por mientras que sigue rebotando la otra dice oye que raro llegó una onda primero y después llegaron más ondas como el oleaje ¿ya? míralo como olita en un lago usted tiene una piedra y se expande esta ola ¿ya? eh esta onda aquí lo mismo esta onda acústica dice a ver hay una fisura interna o hay algo al interior ¿ya? así muchachos se revisan por ejemplo los cables ¿ya? mediante también con ultrasonido y también con corrientes parásitas ya también se utilizan corriente flujo magnético ¿ya? entonces hay una infinidad de tecnologías dependiendo qué queremos buscar qué es lo que estamos buscando ¿ya? está en la el ultrasonido que me indica mira las vibraciones de este motor ¿ya? están muy altas significa que probablemente va a haber una falla en esta parte del componente hoy en día la tecnología está siendo de punta te dice mira este equipo fácilmente te va a durar tres semanas y va a fallar a la tercera semana te lo doy firmado está esa tecnología hoy en día entonces uno se puede preparar para en dos semanas la intervención por ende le sacamos el máximo provecho a los componentes ojo que así aprovecho el máximo de los componentes pero esa tarea es costosa él dijo que me hace esa pega ese análisis me cobra hartas lucas o muchas veces puede ser gente propia o una empresa externa pero es costosa y ahí lo mismo don Ignacio verificamos costo-beneficio en la PPT que vamos a ver que vamos a continuar viendo al final yo yo les traté de incorporar una parte no sé lo que traté lo hice incorporé una parte de costo para desarrollar hay una temática de costo para que no nos perdamos tampoco de que el mantenimiento que son solamente desarrollar bonitos planes sino que tiene que ir con la parte de cuánto me va a salir para ver si trabajo de forma correctiva o preventiva o predictiva o lo que sea de costo para que uno o lo que sea la parte